Y bien, Fernando de Soto publicó este sábado un encarte, un suplemento de ocho páginas denominado La Amazonía no es Avatar, en la que desarrolla con algo de extensión su punto de vista acerca no sólo de lo que ocurrió en Bagua en general, sino acerca de, en fin, la situación de la Amazonía intenta derribar algunos mitos que hay acerca de la Amazonía y esencialmente señala que el problema de las comunidades nativas frente a la globalización es que no tienen los instrumentos, por un lado, para defenderse de ella y tampoco para aprovechar los elementos positivos de la economía de mercado o de la globalización, de la inversión, etc. Y que esos elementos, esos instrumentos son la propiedad, pero una propiedad de verdad y la empresa, una empresa que le permita efectivamente, pues, digamos, realizar las combinaciones de recursos, de factores necesarios para que las comunidades puedan aprovechar los mismos recursos que tienen, valorizarlos, etc. Hemos invitado a Juan José Garrido Kecklin, que es economista, para conversar muy rápidamente, lamentablemente tenemos poco tiempo, acerca de este artículo, Juan José, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿qué tal? ¿Cuál es tu opinión en general acerca de este planteamiento? Bueno, sin duda culmina la trilogía que él plantea desde el otro sendero, junto con Enrique Erz y Mario Bibilini y el Ministerio del Capital sobre lo que son derechos de propiedad y las herramientas necesarias, legales dentro de lo que es calidad institucional, Estado de Derecho, a fin de que esos derechos de propiedad puedan servir para enriquecer, para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Él hace esta distinción de la Amazonía no siendo avatar a partir de la capacidad que tuvieron en Avatar de definir los derechos de propiedad, ¿no? Y que en la Amazonía, básicamente, pues, no los tienen, ¿no? Sin duda, la Amazonía no es avatar, ¿no? Yo diría que avatar es una utopía, es un mundo utópico donde las personas, pues, tenían pleno acceso a alimentos, a educación, etc. Y en la Amazonía, los indígenas están restringidos justamente por su capacidad de enriquecerse, ¿no? Y él extrapola en este artículo, y nos propone que en un libro próximamente va a explayarse un poco más en esto, que son los derechos de propiedad el problema específico y esencial de esa limitación a enriquecerse, ¿no? Nosotros, haciendo un breve análisis de lo que él ha planteado, creemos que la cosa no sólo va por el tema de los derechos de propiedad, sino por el tipo de propiedad, la definición de propiedad que existe en el Perú, ¿no? En el Perú, desde la Constitución, la propiedad está limitada hacia el suelo, mientras que la propiedad en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que en 1900 tenía, pues, los mismos problemas que tenía un tejano en 1900, los tiene un nativo indígena el día de hoy en la Amazonía, ¿no? Ellos tienen un sistema denominado Homestead, donde ellos tienen acceso y propiedad no sólo del suelo, sino también del subsuelo, con lo cual el sistema de incentivos que enfrentan es completamente distinto, ¿no? De acuerdo, pero, ahora, ese es un sistema propio de Estados Unidos, ¿no? Y no sé si de algunos países sajones, pero... Sí, es básicamente del sistema de derecho anglosajón. Anglosajón, no sé si en Inglaterra es así también, o en Canadá, ¿no? Ahora, sí, eso es una cosa que ya se ha introducido en el debate acá, pero Hernando de Soto no lo toma, y me pregunto por qué, es algo que le vamos a preguntar, pero quizá, claro, el problema podría ser ahí que pudiera desatarse una carrera por la... precisamente por la posesión de los recursos, es decir, desde el momento en que se decrete eso, y no estén definidos los derechos de propiedad, ni siquiera del suelo, es decir, según Hernando de Soto, en este momento sólo el 5% de las comunidades tienen sus, digamos, sus títulos comunales bien definidos, bien precisados, etc., ¿no? Sobre el 5%. Entonces, si se decretara que todo aquel que es propietario de la superficie, es propietario de su suelo, se desataría una carrera por la posesión, por la apropiación, digamos, de todos los suelos posibles, eso podría ser un problema. Sin duda, pero el que sea un problema, la manera de articular la propuesta no significa que no se debería de tratar de llevar a cabo, en nuestra opinión, ¿no? Lo ideal, como tú dices, sería primero establecer un mecanismo a través del cual no sólo los indígenas de la Amazonía, porque este no es un problema específico de los indígenas de la Amazonía, ellos son los que se han levantado, pero lo mismo sufren las comunidades andinas en cuanto a minería, lo mismo sufren las comunidades agrícolas de la costa, frente a problemas, por ejemplo, de agua, ¿no? Entonces, claro, primero habría que establecer quiénes son los dueños en el principio de quien estuvo primero es el propietario original, ¿no? Que es parte del modelo Homestead norteamericano. Luego está lo que es la calidad institucional, ¿no? Si tú otorgas derechos de propiedad, pero no está el sistema, en cuanto a calidad institucional, las herramientas legales a las que hace alusión Hernando Soto, debidamente especificadas, entonces lo que hay son expropiaciones privadas, ¿no? Que es lo que ocurre el día de hoy, ¿no? Quien tiene el control del recurso es quien básicamente tiene el acceso al mismo y puede cobrarte al mismo, y de ahí salen los famosos faenones, pues. O sea, el que tiene hoy día el acceso y el control al recurso es un burócrata o un amigo de un burócrata, ¿no? Entonces, si hay un... ¿Te refieres a qué? ¿A asignar el recurso? Exactamente, claro. ¿Quién es el que tiene hoy día el control sobre los recursos del subsuelo? El Estado peruano. Ah, del subsuelo, claro. Entonces, a partir de ese control, es que ellos pueden definir cuál es la prima por la propiedad de ese, y eso es lo que se negocia, ¿no? Lo que negocia... ¿Tú crees que en el Ministerio de Energía y Minas la cosa funciona así? No, yo no digo específicamente en el Ministerio de Energía y Minas, pero los incentivos están dados para que ocurra eso, ¿no? Para que ocurran ese tipo de situaciones en las cuales en un hotel se negocia una propiedad específica, ¿no? Claro, claro. Si las comunidades, en fin, si el derecho de propiedad incluyera el derecho al subsuelo también, obviamente las comunidades, ellas mismas serían quizás las primeras interesadas en atraer inversión para asociarse, en fin, para hacer ellas mismas las concesiones. Claro. Ese es el famoso teorema de Coase, ¿no? Que básicamente los factores de producción terminan en las manos de quien mejor uso les puede otorgar. Lo que el teorema de Coase plantea es que si tú otorgas derechos de propiedad no solo del suelo, sino también del subsuelo, dentro de un marco institucional donde existe el Estado de Derecho y se respete el Estado de Derecho, los agentes económicos van a hacer una permanente subasta y va a ir cambiando de mano en mano conforme nuevas manos encuentren mejores formas y mejores usos para ese recurso. Entonces, claro, los primeros, los indígenas... Eso va a alimentar la teoría de quienes sostienen que darle propiedad privada dentro de las comunidades nativas, por ejemplo, a los miembros de las comunidades nativas, solamente va a llevar a la enajenación de los bosques de sus manos, es decir, a la pérdida, a la venta de todo eso. Bueno, pero incluso si se privatizan los nuevos propietarios, dentro de los incentivos que ellos enfrentan van a ser los primeros interesados en que el recurso sea extraído de la mejor manera posible en el largo plazo. Mientras que hoy en día cuando los derechos de propiedad no están claramente definidos, lo que hay es una tendencia a explotarlos o sobreexplotarlos, mejor dicho. De hecho, no, eso sí es cierto, efectivamente. Bueno, Juan José, ¿qué más podemos decir sobre esto por el momento? Ahí nos quedamos. Muchas gracias por tu participación. Gracias.